Sí, lamentablemente se tuvo que llegar a esta medida de fuerza debido a que el mínimo no imponible se ha comido todo el aguinaldo. Lamentablemente hay compañeros que solamente han firmado el recibo del aguinaldo y no han percibido absolutamente nada. Bueno, esto ya desbordó a todos los compañeros, la bronca es generalizada y bueno, el compañero Hugo Moyano tuvo que citar de urgencia al Consejo Directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y en esa reunión surgió este paro para el día lunes. ¿Cómo está afectando el paro en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, en la ciudad de Mar del Plata están todas las actividades que corresponden al convenio 40 barro 89 están todas paradas. La recolección, el servicio de ayer domingo que sale a las 20 horas, no salió, por lógica y consecuencia, 24 horas después, hoy a las 20, hoy lunes a las 20, 21 horas, va a salir el servicio de recolección. Después todas las demás ramas están todas paradas. ¿Están movilizando en los accesos a la ciudad de Mar del Plata? Sí, tenemos dos cortes, uno en la ruta 2, ahí cerquita de la caminera, y el otro en la ruta 88, ahí en el parque industrial. Bueno, no hay mucha actividad, ya los compañeros sabían que desde el viernes que hoy iba a haber paro, simplemente algunos compañeros que el día viernes se encontraban viajando, que venían desde lejos, y bueno, se los ha parado, con total agrado se han sumado al paro, y se está desarrollando en total normalidad. Esto se suma al feriado de también el martes 9 de julio, lo que repercutirá más fuerte en la ciudad. Sí, pero bueno, los bancos han tomado las medidas de caso el día viernes, no va a haber mucho problema con el tema de los cajeros automáticos y el desarrollo de los bancos va a ser totalmente normal. Y después, bueno, las demás ramas han tomado las medidas del caso para que se sienta lo menor posible el paro este.